Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista Efectivamente hemos tenido la prolijidad De poder trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional Con el bloque de Alianza País A efectos de que la ley no tenga el veto presidencial Que podría retrasar de alguna manera la puesta en vigencia de esta norma Así que el presidente incluso el día sábado en el enlace ciudadano Hizo ya la precisión al país sobre el no veto a este proyecto de ley Por lo tanto tal cual como fue aprobado por la Asamblea Nacional La ley se pondrá en vigencia en esta semana a más tardar Con su publicación en el registro oficial Vamos desmenuzando algunos temas señor ministro Que en los últimos días han causado cierta viralidad Sobre todo en redes sociales Uno de ellos es esta posibilidad que tienen las mujeres Las madres de ampliar su periodo de licencia por maternidad Por supuesto en forma opcional Y hay quienes dicen que esto podría a la postre Generar la posibilidad de que los empresarios no contraten A mujeres en edad reproductiva Mire Fernando esa posición es absolutamente absurda Lo mismo debía de haber planteado Y debía haber caído la contratación de mujeres En el sector privado y en el sector público también Cuando se aprobó la reforma de las dos horas de lactancia Cuando se aprobó la reforma de los tres meses De permiso por maternidad con sueldo Y el tema de la contratación a mujeres en los últimos tiempos No nos ha caído Evidentemente hay una brecha en relación a hombres Bueno eso es tema de otra conversación Y hay que irla cortando Pero no ha existido tal caída Y por supuesto esta argumentación que se plantea ahora De que lo que vamos a hacer ahora es contratar a menos mujeres No es otra cosa sino de ratificar la posición De ponerle cualquier pero a la reforma Es absolutamente viable el permiso por maternidad No se pierde los tres meses que se establece en la norma actualmente De remuneración, de licencia con remuneración Para el permiso por maternidad Y en el caso de los padres hasta 15 días promedio 10 días si es que no hay ninguna complicación Un mes si es que existe una situación de un nacimiento de un hijo Con discapacidad o con problemas de salud para el padre Promedio 15 días Se mantiene Y los nueve meses son voluntarios Absolutamente voluntarios Ahora, ¿qué va a pasar? Padres y madres pueden adoptarlo por eso ¿Qué va a pasar durante estos nueve meses? El empresario tendrá que contratar a una persona Para que reemplace a esa trabajadora Que ha salido con permiso de maternidad En el caso de que se acoja por supuesto A estos nueve meses adicionales ¿Qué pasaría si contrata a una mujer Y esta mujer queda embarazada igual en este tiempo? Es difícil despedirla El código es muy drástico en ese sentido Entonces, hay también esas inquietudes, ministro Por supuesto, pero son, insisto yo Son casos absolutamente marginales Veamos la complementariedad de la norma Para la totalidad de la situación empresarial en el país Y la situación de los trabajadores El objetivo de esta norma No nos olvidemos, Fernando Es precisamente ayudar al tema de la lactancia materna Por el primer año de vida Por lo menos los seis primeros años Primero meses de vida Por lo tanto, tengamos claridad Cuál es el objetivo de esta norma Ahora, ¿qué pasa en estos nueve meses Si la madre o el padre Optan por el permiso voluntario Por el total de los nueve meses? Porque no se olvide que la norma dice Hasta nueve meses Puede ser un mes, puede ser dos El empresario tendrá O el patrono tendrá que contratar A su reemplazo Pero lo que no dice la oposición Es que ese contrato se exime Del 35% de recargo Por el contrato eventual Actualmente Si una persona Sale con el permiso de maternidad Por esos tres meses Con licencia Con remuneración El empresario El patrono Tiene que contratar a su reemplazo Con el 35% de recargo Por ser un contrato eventual Lo que estamos planteando En esta norma Es que ese 35% se elimine ¿Qué pasa si la persona Que es contratada Vuelve Se embaraza El reemplazo Pues evidentemente Tendrá que cumplirse Con lo que establece la ley Cubrirle de igual manera Pero también hay que tomar en cuenta Otra situación, Fernando ¿Qué pasa si la madre Que está en permiso Esos nueve meses O esos seis meses Esos tres meses Porque es voluntario Por el tiempo que quiera Luego de los tres meses De licencia Con remuneración ¿Qué pasa si es despedida? Si aplica el despido ineficaz Por lo tanto Tendrá que ser De manera inmediata Reintegrar a su puesto de trabajo Señor Ministro Otro de los temas Y que yo escuché Me parece Había confusión A propósito de las marchas Del último fin de semana En contra de la ley Y de otros temas laborales Decían Nos van a reducir Dos horas de trabajo Y nos van a reducir el sueldo ¿Cuáles son las condiciones Para que se pueda hacer esto? Porque por ahí Podría darse la suspicacia De alguna empresa Que diga Que pese a no tener una situación Difícil Complicada Económicamente Quisiera acogerse A esta posibilidad No nos olvidemos Fernando Y amigos Que la situación De la jornada reducida Es un caso extremo Y como una situación Excepcional De manera temporal Por seis meses Renovables Por seis meses más Y hay el doble La doble autorización Primero que existe Un acuerdo entre Trabajador y empleador Así que aquí El empleador Que quiera utilizar O mal utilizar Esta norma Si no tiene el acuerdo Con sus trabajadores Simplemente La medida no puede aplicarse Y luego Una vez que existe El acuerdo Con empleador y trabajador El ministerio del trabajo Revisa Cuáles son las situaciones Financieras Complicadas De esa empresa Por lo tanto Hay un doble Filtro en ese sentido Pero vamos más allá ¿Qué pasa La empresa Que tiene una situación Económica estable? Que no tiene Ningún tipo de problema Pero que lamentablemente Por un caso fortuito Se incendia la planta Se inunda la planta Tiene una explosión fuerte Etcétera Y se Tiene una situación De caso fortuito También aplica La medida Por lo tanto Estamos abriendo La posibilidad Para que sea Una válvula de escape Para que sea un tema Que oxigene La producción Y que permita A los trabajadores Mantener su empleo En caso extremo No nos olvidemos Fernando Esta es una situación En caso extremo Es una situación Temporal Que puede ser Por seis meses Renovables Por seis meses más No es que a todo El sector privado Le vamos a aplicar Esta medida Es una situación Excepcional Y en caso extremo Que permite Precautilar el empleo Por lo tanto Aquellos empleadores Que quieran malutilizar Esta norma Tendrán el doble filtro Que es el acuerdo Con el trabajador Y luego La autorización Del ministerio del trabajo A propósito De mantener el empleo Y de generar empleo Señor ministro En las últimas horas El presidente De la república Ha anunciado La posibilidad De grabar Con nuevos impuestos A consumos especiales Como por ejemplo Los cigarrillos Licores Y bebidas Con alto contenido De azúcar Esto ya Ha generado críticas En diferentes sectores El propio alcalde De Guayaquil Ha criticado el tema Pero yendo Yendo más allá Hay quienes dicen Que esto va A generar despidos Justamente en estos sectores Productores De este tipo De productos Entonces ¿Cómo entender Esta situación Señor ministro? El impuesto A los cigarrillos El impuesto A las bebidas Alcohólicas No lo estamos poniendo Ahora No como dice El señor Nebot Que ahora recién Porque como no hay plata Estamos poniendo Los impuestos Deberíamos poner Un impuesto A la ineptitud De la administración Social cristiana En Guayaquil Y a muchos En ciertos lugares Del país Pero efectivamente El impuesto A los cigarrillos Del impuesto A las bebidas Alcohólicas La tenemos puesta Hace mucho tiempo O ya nos olvidamos De en Ecuador Que quitamos Por ejemplo El ICE A las llamadas telefónicas Por celular Por ejemplo Si quieren Los social cristianos Regresamos al modelo anterior Y generamos debidamente Más impuestos Hemos bajado impuestos En este país Y lo que estamos haciendo No es lo que hicieron Los social cristianos En su momento Pues En una situación extrema Como esa ¿Qué hizo el gobierno De Febrez Cordero De cual el señor Nebot Fue gobernador del Guayas? Subirle la gasolina Pues a los ciudadanos Subirle la gasolina Generar el impuesto El 1% A la salida de capitales Que luego devino La crisis financiera Y la crisis bancaria Pero esto no podría Generar despidos En estos sectores Lo que quiero decir Fernando Es que en el momento En que existió El impuesto A los cigarrillos Y el impuesto A las bebidas alcohólicas No hemos aumentado El desempleo Veamos las cifras De desempleo En los últimos años En el país 4.77 Es la tasa de desempleo Del Ecuador No subió Un punto En relación al año 2014 Pero hemos venido Decreciendo Desde el año 2007 2008 Hemos venido decreciendo La tasa de desempleo Históricamente en el país Por lo tanto Esa argumentación De que con esta medida Van a reducirse empleos Es absolutamente falsa El tiempo Nos ha dado la razón Y aquí en adelante Generar precisamente Estos impuestos Lo que genera Es poder Tener una situación Financiera Mucho más Adecuada para el país Son 300 millones Pero no nos olvidemos Que nos ha dejado De entrar 7 mil millones De dólares A las arcas fiscales Por la baja Del precio del petróleo Se nos ha apreciado El dólar Miren lo que pasa En Colombia Y en el Perú Por lo tanto Es una situación Extrema Pero cuidado Caemos Y los ciudadanos Comen cuento De que ahora sí Para que continúe La fiesta Como dice el señor Nebol Vamos a incrementar Los impuestos Acordémonos Cuando hacía la fiesta Pues en el feriado bancario O con el impuesto Un 1% A la salida de capitales Eso debería acordarse El señor Nebol Y no se acuerda Tenemos unos pocos segundos Señor Ministro Para finalizar esta entrevista Con este Congreso Iberoamericano De Derecho Laboral Que se va a realizar en Cuenca Así es Fernando Gracias Por la oportunidad De poder promocionar Un Congreso Iberoamericano De Derecho Laboral Que lo estamos haciendo En la Universidad de la SUA Y con el apoyo De la Universidad de la SUA Y con el auspicio también Y la coorganización De la Organización Internacional Del Trabajo Este 13 y 14 de abril En la Auditorio De la Universidad de la SUA Se llevará a cabo Este primer Congreso Iberoamericano De Derecho Laboral Con la presencia De destacados Expositores Internacionales De diferentes países De Iberoamérica Con expositores locales De la ciudad de Cuenca Nacionales también Y hacemos la invitación Para que todos los ciudadanos Puedan asistir a este Congreso Puedan inscribirse En la página web Del Ministerio del Trabajo www.trabajo.gov.es Adicionalmente Al correo electrónico Relaciones Internacionales Arroba Trabajo.gov.es La invitación está hecha Trataremos temas importantes De derecho comparado En las legislaciones internacionales Sobre el derecho laboral Y fundamentalmente También será de análisis Las últimas reformas laborales Gracias Ministro El doctor Leonardo Berresueta Ministro de Trabajo Vamos a la ciudad de Guayaquil Gracias